¡Tú ya sabes quién es hoy! ¡Jones, Juntaje! ¡Uy! ¡Bóntalo! ¡Lorraga! ¡Ándale! ¡Uy! Y desde dentro de mi corazón vas solo tú Eres mi esperanza y no juntas solo tú Y no te comparo con ninguna otra más ¡Ya! No me hagas sufriendo y llorar entiendo todo Por eso cuya grito que lo ames por favor De camino y volviendo los dos hacia el sol Quiero escuchar que tú me quieres Quiero escuchar que tú me amas Quiero escuchar que tú me quieres Quiero escuchar que tú me amas ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡A Vosotros! ¡A Vosotros! ¡A Vosotros! Quiero escuchar que tú me amas 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 ¡Gracias!